¿Querías verme, primo? Siéntate, por favor. Me imagino que quieres ofrecerme una disculpa. ¿Y por qué iba a hacer eso? Ahora puedes estar seguro de que yo no he hablado de más. Toda la información en tu contra que he conseguido Pedro Medina fue a través de tu amigo, el amante de su mujer. Medina los estuvo grabando todo el tiempo. Sí, estoy enterado de eso. Pero tú, de todos modos, sí has estado hablando con Pedro Medina. ¿O me lo vas a negar? Sandro y tú le pidieron ayuda para robarme la herencia de mi hija. No, 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 no. Yo no te estoy robando nada. Estoy recuperando lo que me pertenece. Yo no tengo la culpa de que mi padre haya decidido sacarte de su testamento. Mi tuve hija a mí nunca me sacó de su testamento, Alejandro. Yo soy su única heredera. Ya habíamos hablado de esto. Mi padre cambió su última voluntad antes de morir. Eso es lo que tú le hiciste creer a todos. Pero no es verdad. ¿De qué hablas? Sandro y Pedro Medina tienen serias sospechas. Ellos dicen que ese testamento que supuestamente cambió mi tío antes de morir es completamente falso. Eso es una mentira. Ellos también piensan que a lo mejor ni siquiera es cierto que tú seas hijo de mi tío Benjamín. Y por eso escogiste precisamente a Pedro Medina, ¿verdad? Porque sabes que me aborrece y que está dispuesto a cualquier cosa con tal de destruirme. Mira, cuando llegué a Agua Azul y me encontré con un primo del que yo no sabía absolutamente nada, es lógico que haya desconfiado, ¿no? Se lo comenté a mi abogado y él fue el que me aconsejó que acudiéramos con el licenciado Medina. Claro, por supuesto. Y mientras tanto tú te quedabas aquí interrogando a toda mi gente para ver qué averiguabas en mi contra. ¿Quién te platicó que mi madre estuvo en la cárcel? Macario. ¿Y él también te dijo que mi padre la violó? Ay, discúlpame. Yo no creo que mi tío Benjamín haya sido capaz de... Tú no tienes idea de todo lo que mi madre ha sufrido. De la vergüenza y la humillación que pasó cuando fue interrogada en el juzgado. Recoge todas tus cosas y vete de mi casa. De acuerdo. Pero dentro de muy poco, el que se va a tener que largar de aquí va a ser tú. Puedes estar satisfecha, Montserrat. Tu marido acabó de correrme. ¿Y qué querías después de todo lo que has hecho para robarle su herencia? A ti te aterra que él lo pierda todo, ¿verdad? En todo agua azul se rumora que te casaste con él por su dinero. No escuches todas las cosas que dicen. ¿Qué vas a hacer cuando Alejandro se quede en la miseria? Eso no va a pasar. ¿Lo vas a dejar para correr a los brazos de José Luis Álvarez? Tampoco te permito que me hables de esa manera. Eres una casa fortunas, Montserrat. Angélica dejó a ese hombre nadando en billetes. A mí el dinero nunca me ha importado. No te creo. Conozco muy bien a las trepadoras como tú. ¿Qué te pasa? José Luis me gusta, ¿sabes? Y me gusta muchísimo. Sí. Claro que he visto la manera en que te le insinuas. ¿Celosa? No, para nada. Ese hombre un día va a ser mío. Disfrútalo. ¿Tú crees que me reciba en su casa ahora que no tengo a dónde ir? Pobrecito. Se quedó tan solito. No sé. Pienso que podíamos hacernos compañía. ¿Tú cómo ves? José Luis está en la cárcel. ¿En la cárcel? Sí. ¿Tú qué esperas para largarte de mi casa? Está bien. Pero te advierto que voy a tardar más en irme que en regresar a esta casa. Como la única dueña. ¿Qué haces aquí, Fabiola? ¿Qué haces aquí? Alejandro me corrió de su casa y por ningún motivo pienso ir a meterme a un hotel. ¿No puedes dejarme en la calle? ¿Eres mi madrina, Amelia? Sí, sí lo soy. Cuando te conviene. Cuando lo necesitas solamente. Ay, te prometo que no va a ser por mucho tiempo. Solo hasta que gane el juicio y recupere mi herencia. Oye, ¿dónde está Virginia? Me gustaría saludarla. Virginia no está. Después que murió Angélica, su madrina le propuso un viaje y las dos se fueron. Ella aceptó. Le va a ayudar mucho distraerse. Sí, yo también lo creo, sí. ¿Por qué no me dijiste que José Luis está en la cárcel? Porque a ti esa noticia te da absolutamente lo mismo. ¿Tú qué interés tienes en él? Angélica me encargó mucho que no lo dejara solo. Me pidió que nos hiciéramos amigos, que lo acompañara. Y yo se lo prometí. Fabiola, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. No se te olvide que José Luis es el marido de mi hija. Ay, Angélica, ella no está entre nosotros. Y José Luis es un hombre libre. Yo quiero saber qué vas a hacer cuando recuperes la parte de la herencia que te corresponde de tu tío. No, 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 no. Una parte no. Lo quiero todo. Y te largas de Agua Azul. Te vas de este pueblo cuando lo hagas. No, 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 no lo creo. Me encanta este pueblo. Es un lugar muy bonito para vivir. ¿No crees? Oye, ¿no tienes un vinito?